Mensaje para hoy, jueves después de ceniza. Hemos comenzado ya la cuaresma y nos viene muy bien para poder enfocar la misión de Cristo que es nuestra misión. Él vino a salvar una humanidad que con el pecado se ha hecho una humanidad taimada, perezosa, traicionera, malagradecida. Pero Él nos ama. Él confía en su obra porque Él también sabe cuánto valemos y cuánto podemos. Pero nosotros necesitamos creer en Él. Él es el único que puede sacarnos de la tumba. Nadie me promete darme un cuerpo nuevo, glorioso. Ni las políticas de derecha ni de izquierda me van a sacar de la tumba. Ni la ideología de género, ni el machismo, ni el feminismo. Ninguna de estas ideologías tan raras me van a sacar de la tumba. Nada de eso va a satisfacer el alma que Dios creó a su imagen y semejanza. Urge que sepamos lo que es esta ceniza. Que miremos el tamaño del mundo como Dios lo ve. Y para lo que Dios lo creó, el día que ya no existan creyentes, porque por ahí decían que ya se está acabando el catolicismo, cuando se acaba el cristianismo, el mundo ya no sirve para nada. Porque el mundo es para que aquí nos forjemos como hijos de Dios.